Hoy cumplo un sueño, un sueño que cuando entras en la Real de pequeño igual se ve un poco lejos, pero a medida que van pasando los años se ve más cerca y por fin este año he podido dar este salto que es el más difícil, pero a la vez igual es el más bonito también. Como dices, yo creo que hace dos meses era impensable, todos los minutos que he jugado me he sentido importante y agradecerle a Emmanuel también todos los minutos que me ha dado que yo ni pensaba y con este final tan bonito que hemos tenido de cumplir el objetivo de Europa creo que como dices culmina estos dos meses que han sido muy bonitos. Sí, sí, ahora soy consciente de que tengo gente en mi puesto también que es muy importante para el equipo, pero bueno yo como siempre voy a entrenar día a día duro, intentaré hacerme un hueco en el once y si no bueno soy consciente de que bueno admitir el rol que me vaya a tocar. Sí, 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 viene una temporada bonita, también difícil por la cantidad de partidos que toca, pero bueno, como dices creo que volvemos a estar en una final como es la Copa, competición europea y eso, muchos partidos para disfrutar.